El Domingo Salvador Tan duro ver la noche tan vacía y los olores que destina los que habitan en la oscuridad Sintiendo la mirada de cuenca vacía, saliendo un ritmo por aquí y allá Pero el dedo de la siente que te vuelve insustido Imaginando es que ya será noche en la ciudad Abri los brazos, mate los recuerdos, mira que vida ha gastado, dejando ser nadie Me le quiste vivir, no me crezco nunca que cumplir, cuando un Domingo Salvador Me le quiste vivir, no me crezco nunca que cumplir, cuando un Domingo Salvador En un café de constitución, perdí un amor, esos amores que se pierden, en un café Fíjate Juan, Juan, le dice un amigo, en las noches de Buenos Aires, no nos llevan estrellas En su casa en la oficina, portafolio de cuenca vacía Por el desaliento, por el desaliento, y cuando despidamos, de tanto que ilusiones, de sueños que no alcanzan El desaliento, por el desaliento, y cuando un Domingo Salvador Abrí los brazos, juntarte los recuerdos, mira que vida ha gastado, dejando ser nadie Me le quiste vivir, no me crezco nunca que cumplir, cuando un Domingo Salvador Me le quiste vivir, no me crezco nunca que cumplir, cuando un Domingo Salvador Tomatela brujito campeón, tomatela, que se acabó Tomatela brujito campeón, tomatela, que se acabó Se terminó, que se acabó, que se acabó What's up, what's up, what's up